El presidente de la empresa portuaria destaca que del 5 al 11 de junio, 141.922 toneladas de carga de importación y exportación fueron atendidas. En la carga internacional se recibió diésel, gasolina, llantas, cerámica y mercadería en general, y en las exportaciones se movilizó productos como azúcar, melaza y madera. Y se atendieron 11 barcos de gran calado entre containeros, graneleros, rorros y tanqueros. En el puerto Arlen Sioux se atendió el barco Charlotte con 183 toneladas de productos de importación, conteniendo abarrotes, herramientas y electrodomésticos. Y 320 toneladas de exportación con frijoles, rosquillas y tabaco. Ahí pueden ver ustedes que las exportaciones en el puerto Arlen Sioux han venido creciendo. En Puerto Sandino atendieron una embarcación procedente de Ecuador con 38.500 toneladas de clinkler. Este producto es materia prima para elaborar cemento. En cuanto a la recreación sana y familiar, con mucha alegría, 59.229 turistas visitaron los atractivos que ofrece la empresa portuaria a nivel nacional. En esta cifra, 41.404 visitantes corresponden al puerto Salvador Allende, en Managua. En el puerto de San Jorge se atendieron 8.842 pasajeros viajando hacia la isla de Ometepe. En Puerto Granada se atendieron 7.797 pasajeros. Y en las terminales de Moyogal, País San Carlos y Puerto San Juan del Sur se atendieron 5.850 turistas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.